El gobierno del estado de Zacatecas rindió homenaje al segundo policía caído durante el enfrentamiento armado ocurrido la semana pasada y que dejara herido al comandante Isidro González Galván, quien finalmente falleció durante el fin de semana. La Procuraduría de Justicia detuvo a los responsables del doble homicidio, quienes ya se encuentran recluidos. Se trata de dos adolescentes y un menor de edad. Estos dos también son personas jóvenes y ya están recluidos en el Cerezo de Cieneguillas y espero que de ahí no salgan en muchos años por estos homicidios que cometieron. En lo que va del año, más de un centenar de presuntos delincuentes han perdido la vida en enfrentamientos en el estado. Llevamos ya poco más de 100 personas que han perdido la vida, repito, en enfrentamientos con las fuerzas del orden o en enfrentamientos entre bandas antagónicas. Deben ser unos 107, 108 ya aproximadamente. El mayor porcentaje de los muertos en enfrentamientos armados son jóvenes menores de edad que se han alistado a diversas células de la delincuencia organizada. La gran mayoría, yo le podría decir que tal vez un 85%. El Procurador del Estado hizo un llamado a los padres de familia para que coadyuven en la seguridad del Estado, vigilando la conducta de sus hijos. Porque luego resulta que ya andan en malos pasos y siempre los últimos en enterarse, aparentemente, son los padres de familia. Durante el fin de semana, siete presuntos delincuentes perdieron la vida en un enfrentamiento entre el Cártel del Golfo y Los Zetas en el municipio de Villanueva. La gran mayoría eran adolescentes. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.